Bueno, y miren, hablando ahorita o regresando al tema de Luis Miguel, hay una, porque no es única, ya tenemos que Alejandra Vález dijo que no, pues resulta que Aleida Núñez tiene un testimonio de que ella, pues digamos que declinó una invitación o una posibilidad, pues para darse un buen quemón. ¿Otro bateado a Luis Miguel? Vamos a ver, sí, esto dice aquí. Aleida Núñez aseguró que se malinterpretaron unas declaraciones que dio recientemente, donde supuestamente se había negado a salir con el cantante Luis Miguel, explicando así lo realmente sucedido. Ay, es que todo lo exageran, chicos. No, esto sucedió hace muchos años, imagínense, yo estaba con Juan Ferrara de novia y en algún momento hubo una persona cercana que me invitó a una fiesta que se hacía en su casa en Acapulco y obviamente ahí hubiera habido la posibilidad de conocernos, de convivir y todo, sin embargo, pues no, yo no quise como exponerme, pero imagínate, o sea, no fue como batearlo, sino fue como más como que no se dio la situación o la circunstancia para convivir más con él, porque obviamente, acuérdense que ya quien sale un poquito o está en una fiesta o en su casa o algo, pues ya luego, luego dicen anduvo con él. Entonces yo como en ese momento tenía novio, pues no me quise como prestar a eso, porque si no también, obviamente, pues se iba. Bueno, si lo que quieren saber es si estuve alguna vez íntimamente con él, no. Además ya fueron muchas, ¿no? Ya, 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 sería una más, o sea. Y hablando de Luis Miguel, Núñez lamentó el que el cantante supuestamente no ha tenido contacto con sus hijos desde hace un tiempo. Pues mira, justamente ahorita yo estuve en un programa en Estados Unidos y compartimos acerca de este tema. Creo que es delicado porque obviamente cuando te llegas a separar del que es el papá de tus hijos, este, de por sí ya es difícil para ellos, ¿no? Psicológicamente, o sea, existe como un trauma, una, un, pues qué te digo, un día a día que no es lo mismo nunca que puedan ellos convivir de igual manera. Creo que, este, ha sido, para mí, si me das a elegir, siempre es mucho más importante, yo como madre, tener la figura paterna presente desde una llamada, desde presencialmente una videollamada, un el estar, ¿qué te hace falta? Sin embargo, yo estoy en la misma situación en este caso de, 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 de esto, de cuando uno se separa de la pareja y entonces los hijos tienen que crecer sin la figura del papá. Y es muy duro porque obviamente, pues imagínate, o sea, no hay, no hay, no hay afecto que, no hay dinero que supla al afecto. Finalmente, Aleida le mandó un mensaje a su colega Araceli Arámbula, ahora que la chule ha decidido emprender acciones legales en contra de Luis Miguel. Sí, bueno, pues yo el mensaje que le, que, que le daría, Araceli es una mujer con mucha fortaleza, es, es súper independiente, es una mujer que toda su vida ha trabajado, que creo que siempre ha sacado adelante a sus hijos, a pesar de no exponerlos tanto, sabemos lo que ha hecho por ellos. Y pues, yo el mensaje que le daría es que por el bien de sus hijos, traten de solucionar pronto, tanto a nivel legal como emocional, incluso de acercamiento de, 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 de su padre a ellos. Porque, pues la vida se va muy rápido, nadie tenemos comprada ni la salud ni la vida. Y después, cuando, cuando llegan a morir los seres queridos, ahí es donde queremos pedir perdón, o queremos decir, me arrepiento, o queremos decir, ¿por qué hice esto? Gracias, Aleida, por la confianza, pero Aleida estuvo como yo, igualito. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ella estuvo a punto de ver a Luis Miguel en una fiesta que le invitaron, que no fue, porque tenía novia. Estuvo a punto de verlo. Así como, como el meme de Fernando Colombo. O como unos cuantos minutos de que bajaba por el elevador Luis Miguel, yo también no lo vi, ella no lo vio. Entonces, ¿ya para qué la entrevistamos? O sea, se acababa la entrevista allá, ¿no? Bueno, pero el decir, pudo haber sido. O sea, pero ella, ella continúa platicando, no, pues es que yo, por respeto a Juan, ya hace cuánto, hace 40 años. Bueno, hace, ¿qué serán? 25 años que anduvo con el señor Juan Ferrara, que dicho de paso, el señor Juan Ferrara, galanazo ha sido, y cuando andaba con ella también, guapérrimo el señor Juan Ferrara. Ay, sí. Sí, pero es un absurdo eso de... Pero respeto a su pareja en su momento. Pero que, a ver, que te inviten a una fiesta y que vayas, no significa que faltes al respeto. Que andes de pronta, ¿no? Porque de entrada, quién sabe si le gusta a Luis Miguel o no. O sea, a lo mejor te invitan a una fiesta para convivir, y ya vas o no vas, pero ya el hecho de decir, no fui por respeto porque Luis Miguel sí va a eclipsar con mi belleza, es guapísima, Leida, eso me queda claro. No lo dijo así, así, así. Pero, o sea, es un absurdo, perdón. Pero es como no se delante la tentación, yo digo. ¿De qué? ¿De una fiesta? Pues del sol, o sea... No, porque ella nunca dijo, me hablaron de parte de Luis Miguel para invitarme a una fiesta. La neta, la neta, la neta, fue una jalada tu declaración. Y todavía le seguimos, ya no lo conociste, ya, bueno, ya, punto, seguí, se acabó. No, pero bueno, esta parte de como mujer soltera, también madre soltera, el hecho de qué opina acerca de la situación que enfrenta Araceli. Sí, porque, bueno, es divorciada. A Leida batalló mucho con el marido. Sí, y le quedó muy mal y batalló bastante, fue una separación nada bonita. Y sí creo que no solamente a Leida, muchas mamás se están identificando con lo que está pasando entre Araceli Arámbula en la pelea por los derechos de sus hijos. Porque muchas otras, no, muchas otras en redes sociales, por lo menos, se dejan cegar por el sol y decir, Luis Miguel, por ser artista, él merece todo lo mejor y que la otra no merezca nada. Y creo que son dos cosas completamente diferentes. Yo creo que vamos separando, como papá de los niños, que si él no le nace el mantenerlo y el quererlo, es que la ley le dé cómo tiene que mantenerlo. Y como artista es otro boleto. Claro, porque la crianza y el cariño y la cuestión moral, ahí sí la ley no puede meterse, pero mira, hay un Dios.